Música Dejar hueco por favor que no te empiezan a meter Música Música Fueron 40 minutos aproximadamente Desde que te formaste Desde que nos formé Hasta que me obligaron la vacuna Y a cuidarse en casa, ahí tenemos a los abuelitos Música Estuvo muy avanzado, la fila muy rápido La aplicación estuvo rápida Me pusieron Sputnik y me sentí bien Vacunarse salva bien Los centenial se aplicaron Muy bien, muy bien, bravo En el primer día de vacunación llegaron a 14 mil jóvenes Más de los previstos En la Ciudad de México Desmañanados, disfrazados y motivados Con todo tipo de rolas Las que ellos pidieron Casi 120 mil centenial chilangos De entre 18 y 29 años Recibieron su primera dosis Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas También registraron una alta afluencia De jóvenes para ser inmunizados Y así como ayer El oso pandemio animó a los chilangos Hoy fue el conejo COVID Así arrancó, así arrancó el día uno De la vacunación centenial en Istacalco Efraín Arguelles Tú andas en el Palacio de los Deportes Menlazo Querida Yuriria Buenas tardes La jornada nacional de vacunación Contra el COVID-19 Continúa en la capital Y este es un claro ejemplo De la gran respuesta El ejemplo que están dando Los adultos de 18 a 29 años de edad A partir de hoy Reciben la primera dosis Adultos en este rango de edad Habitantes de la alcaldía Istacalco Y desde muy temprano Ha sido una gran respuesta Oscar, te vemos muy motivado ¿Cómo te sientes ahora con la primera dosis? Pues muy bien, la verdad Esta motivación de hacer los ejercicios y todo Parece muy bien Hay que venir con la actitud Chicos, en verdad vacúnense Porque pues tenemos que cuidar A nuestros adultos mayores Y a los pequeños Yo tengo un hijo de 5 años Y pues necesito protegerlo también Y cuidarnos todos, ¿no? Todos cuidarnos y saludarnos todos De codito, de puñito, nada de manos Y estar siempre con toda la actitud La respuesta por parte de los chavos Que están llegando para aplicarse La primera dosis de la vacuna Contra el COVID-19 Hoy reciben la primera dosis Residentes de Istacalco Cuya primera letra Su apellido es A, B o C Y esta es parte de la respuesta Parte del ambiente Que se está registrando En estos macromódulos Que se han convertido En todo un festival El panorama esta tarde Yuririo, un fuerte abrazo A cuidarnos todos Regresamos con ustedes al estudio Buenas tardes Exacto, a seguirnos cuidando Efraín Arguelles Gracias Por segundo día Muchísima afluencia En la sede de Centro Médico Rodolfo Dorantes Cuéntame Yuri, gracias Qué gusto saludarte Buenas tardes Efectivamente Es el segundo día consecutivo De esta aplicación De vacunas Aquí en El Centro Médico Siglo XXI Precisamente para Jóvenes de la Alcaldía Benito Juárez De entre 18 Y 29 años de edad Tiene las primeras letras De su apellido La D, E, F y G A pesar de que la fila Es considerable Los jóvenes solo tardan Entre 40 y 60 minutos En ser inoculados Lo que les deja Un buen sabor de boca Por lo que los organizadores Insisten en que Para que siga siendo ágil La vacunación Se debe tener a la mano El comprobante de domicilio Una identificación con foto El registro previamente llenado Ya que si no lo traen Aquí hay personas Que lo están haciendo Pero cobran hasta 20 pesos por hoja En esta fila Que avanza a paso rápido Es fácil observar A estos jóvenes contentos Y que llegaron Hasta esta sede de vacunación En compañía de sus hermanos O amigos Y que documentan Este hecho En sus redes sociales Hay que recordar Que aquí En el Centro Médico Siglo XXI Solo se da la atención A residentes De la Alcaldía Benito Juárez De entre 18 Y 29 años de edad Sin embargo Se está aplicando A mayores de 30 De cualquier alcaldía Lo que tenemos que informar Yuri Nosotros seguimos muy pendientes Te agradezco mucho Rodolfo